Bueno Pablo, buenos días, estamos aquí en Cercedilla, a punto de ir a hacer el reconocimiento del recorrido de la carrera de Navidad y bueno, pues quería aprovechar para que nos expliques un poco cómo preparas tú una carrera de 100 kilómetros, pero antes de que empecemos con el mundillo ultra, en Madrid pues claro, eres una persona tremendamente conocida dentro del mundillo de los populares, si quieres puedes resumir un poquito cómo ha sido tú la transición, bueno que todavía estás de asfalto a senderos y a montaña, porque yo creo que puede ser interesante para un montón de gente. Bueno, para mí la verdad es que llevo muchos años corriendo, creo que van a ser 22 o 23 y he pasado por muchas etapas, yo creo que hay una evolución ahí un poco también deportiva, pero también mucha evolución vital y personal. Mi acercamiento a la montaña yo creo que ha sido puramente un acercamiento vital, es decir, yo estoy más a gusto de la montaña, a mí me gusta más la montaña, a mí se me da mejor correr en asfalto, incluso artista, pero a mí lo que me gusta es estar en la montaña, entonces llega un momento que tienes que decidir y es un poco lo que me ha hecho a mí, primero hacia la montaña y después hacia las largas distancias o ultrafundo, lo mismo, un proceso vital, un proceso de disfrutar más con lo que es el momento que con lo que es el propio resultado y bueno, ahí es en lo que está bien. Pero Pablo, pero tú eres un corredor que ha ganado la mismísima San Silvestre, en fin, qué es lo que te da la montaña que no te da el asfalto, porque obviamente resultados, es difícil tener mejores resultados para un popular que los que tú has logrado en asfalto, entonces... La montaña te aporta muchísimas cosas, la montaña te aporta un disfrute que yo creo que en el asfalto es complicado. Yo tengo la suerte, también como proyecto vital, me vine a vivir a la montaña hace ya, o a la sierra, o a la montaña, a la sierra de Madrid hace ya casi diez años y es una evolución vital que además quiero provocar y seguir avanzando en ese sentido. Entonces yo en la montaña estoy muy a gusto, paso muchas horas creo que en una montaña, me encanta estar ahí solo, acompañado como vamos a estar aquí, vamos a juntarnos unos cuantos y es que, bueno, pues es un poco, en momentos de la vida es más personas unas cosas, en otros momentos a otras. Yo reconozco que lo he podido a la persona afectado durante ciertas etapas de mi vida y ahora la verdad que una vez que te quitas vanidades y otro tipo de influencias que yo creo que no son muy positivas para el espíritu, pues en realidad es importante a nosotros. Un detalle, antes de que empecemos a hablar de preparación concreta. ¿Tú crees que hay mucha diferencia entre el estilo europeo de correr en montaña y el estilo americano? Bueno, para nosotros son carreras por montaña y ellos lo llaman trail, pero yo no diría que es exactamente lo mismo. ¿Tú qué piensas? Es un debate bastante interesante porque además tenemos muchas avistas. Yo creo que sí que hay una gran diferencia y es la diferencia marcada por el propio terreno en sí. Yo creo que aquí en Europa es complicado conseguir carreras de ultrafondo que transcurran por zonas boscosas y que a la vez estén firmes, pues que sean sendas que sean relativamente llanas, pues unas pistas como las que podemos tener en Madrid, pero cubiertas de árboles, pues esto es un poquito muy de naturaleza. Aquí cuando queremos buscar recorrillos largos y de naturaleza sin querer nos tenemos que ir a zonas mucho más ya de montaña, duras, técnicas, etc. Allí sin embargo, por las características de su continente, pueden hacer carreras de 100 millas como la Western States que no salen de bosques y no salen de single tracks prácticamente, salen momentos puntuales. Eso aquí no se puede hacer o es muy complicado encontrarlo. Entonces eso ya marca una diferencia de partida que hace que las carreras allí sean menos técnicas que las que aquí. Allí hay alguna también que como el Hard Rock, que la conocemos todos, que ya sé que se asemeja un poquito más al tipo de pruebas que podemos tener aquí, pero yo creo que esa es la diferencia de partida. Y bueno, pues son dos maneras distintas y también una cosa bonita que es que es adaptar las carreras al entorno que hay, ¿no? Y yo hace poco estuve compitiendo en Irlanda y ahí es otro rollo, ahí es mucho césped, mucha senda pantanosa, mucho tal. Pues el failrunning es una de las modalidades, que también es montañas, tal, que es, pues es algo específico de donde se atravisa, que es generalmente en las otras británicas y con las características de terreno que tienen allí, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito yo con la diferencia de partidos. Hablabas antes de la transición al ultra, pero en fin, tuviste un arranque bárbaro cuando en la edición inaugural de los 100 de la Madrid-Segovia, pues acabaste el primero. Además, colgaste la crónica con detalle en tu blog y los que la leímos pudimos ver que, que aunque ganaras, hicieras un tiempazo, los 100 kilómetros en, creo que fueron 9 horas, 9-9, que no fue ningún paseo, que fue muy duro incluso para una persona como tú. ¿Puedes dar tu referencia de marca en 10K para que la gente que no te conoce se haga una idea, más o menos, en 10K y en maratón? Sí, pues yo en 10K tengo 29 minutos 42 segundos. Tampoco es una prueba que he preparado mucho. Maratón no he hecho tampoco nunca en ningún fondo. En media maratón una hora 6.48 es mi mejor marca. Y siempre lo que mejor se me ha dado las 3.000, 3.000 metros de obstáculos. Es un poco mi mejor distancia. Y yo creo que si hoy en día tuviese que prepararlo, todavía sería donde mejor rendiría. Pero bueno, son pruebas un poquito que no son tanto de disfrute, ¿no? Entonces, en 3.000 metros tengo el 8.04, en 3.000 hasta 4.8.000 kilómetros, que bueno, tampoco es. ¿Y cómo estuviste preparando entonces 100 kilómetros Madrid-Segovia, básicamente por Cañadas, con un desnivel positivo de 1.000 metros, la carrera? Porque, en fin, creo que no fue nada fácil llegar el primero a Segovia. Hombre, siempre es un reto y solamente completarlo yo creo que ya para cualquiera que se ponga la línea de salida tiene mucho más. Yo creo que es un proceso de pulir defectos, o pulir puntos débiles. Yo, mis puntos débiles, por así decirlo, mi punto fuerte es muy sencillito, yo me desplazo con eficiencia. Es decir, no soy ni fuerte, ni especialmente ágil, ni especialmente tal, lo que pasa es que soy capaz de avanzar gastando poca energía. En llano, preferiblemente, es decir, sin cuestas, y en terrenos poco técnicos. Entonces, para preparar este tipo de pruebas, lo que trabajé fue un poquito los niveles, que siempre se me han dado bastante mal, la verdad es que en el asfalto, en cuanto me había una cuesta, me costaba, en cuanto me había una cuesta, me costaba continuar con el grupo en el que iba, etc. Y luego terrenos un poquito más técnicos, de pisadas más irregulares y tal. Y esos son mis principales puntos débiles, que todavía no he terminado de pulir del todo, pero es un poquito lo que he trabajado para adaptarme mejor a este tipo de terrenos. La distancia. Pues, como no gasto demasiado, a mí la distancia no me da tanto miedo. Es decir, esta prueba nada de 100 kilómetros, que da mucho respeto, pero en un momento determinado no tendría problema, a lo mejor también, todavía no lo ha hecho, pero hay que hacer 100 millas o incluso pruebas más largas, por el tema de que desplazando, si es un terreno que no es demasiado técnico, consigo desplazar sin gastar mucha energía y sin cargarme demasiado. Y sin embargo, tuviste momentos críticos, porque yendo líder y estando ya en el descenso de la Fuenfría hacia Segovia, si no recuerdo mal, se te bloquearon las piernas por calambres, te fuiste al suelo... ¿Qué se siente en un momento así? Venía también, además de haber estado lesionado, venía de haber preparado un buen buen maratón de Chicago, que no pude correr, ese entrenamiento me vino muy bien también para la prueba, pero venía con la zancada un poquito, pisando un poquito distinto de lo habitual, aparte, bueno, esa bajada también ya al final, las bajadas siempre, yo no soy muy fuerte, y las bajadas siempre me hacen un poquito daño, y sí que tuve un momento ahí duro y bonito también, porque la verdad es que me caía al suelo, se me contracturó completamente, además estas contracturas, que yo creo que nos han pasado alguna vez, que es ya general, porque es en un quadrips, en el otro, por detrás, en el gemelo, que te intentas levantar, y una cosa que te proteges, una cosita te tira en la otra, y estaba en esa situación, y era una situación complicada, estaba a 20 km de metro, me relajé, estuve un minutito y medio, dos minutos, tranquilamente, respirando bien, en el suelo, tranquilamente, estirando la musculatura, me levanté tranquilamente, empecé a andar poquito a poquito, empecé a correr, empecé a correr más rápido, y recuperamos al final un poquito la marcha. Bueno, al final, que si no me equivoco, los 10 últimos kilómetros probablemente te saldrían a un ritmo de 4 km. En bajada, en bajada, o favorables, pero sí, la verdad es que fui muy bien, porque también ese fue un problema, que ahora me estoy haciendo memoria, no ingerí suficientes sales, y fue un día caluroso, ¿no? Llegaba a un habituallamiento, ya tomé las sales, ya empecé a regenerar un poquito de mi a nivel orgánico, y al final, pues nada, me encontré muy bien, y los últimos kilómetros bajando a Segovia, ya un poco, además, con el subidón de ser capaz de llegar a Segovia, de verlo ahí al fondo, fue un momento entrañable, nada. Sí, y te ha dejado buen recuerdo, ¿no? Espectacular, ¿no? Porque para este 2012, ¿cuáles serían los principales objetivos, o las carreras que más te hacen ilusión? Sí, tengo marcados tres fechas en el calendario, el ecotrail de París, de 80 kilómetros, en marzo, que es una prueba de ultrafondo, con mucha participación, creo que están encima de las 3.000 personas, y bastante poco técnica, un poco estilo Madrid-Segovia, con dos niveles, pero poco técnica, con firme y tal. Luego, tengo muchísimas ganas de correr el gran trail de Peñalara, en junio, la verdad es que no lo he podido hacer en las dos primeras ediciones, porque me ha coincidido con cosas, pero es una cosa que tengo ahí y que me apetece muchísimo, además es la prueba emblemática en nuestra sierra, y yo creo que es un poco un deber que tenemos, un deber encantado de cumplir. Y luego, me gustaría repetir a Madrid-Segovia, la verdad es que me gustaría repetir, porque este año se estuve viendo ahí y, joder, me morí a las uñas, ¿no? Entonces, eso es un poquito la idea de Canadá que tengo, y quizás, entre medias, metamos algún debut en la prueba de 100 kilómetros en ruta, que yo creo que posiblemente, a nivel deportivo, es lo que mejor se me podría dar, pero tampoco me acaba de apetecer del todo, entonces tengo que pensar si de verdad me motiva un poquito el tema o no, porque no me llama igual que me llama la otra. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Pablo, y nos vemos por los senderos. Gracias a ti Sergio, y ahora nos vemos ahí arriba. Gracias.